Hola chicos, bienvenidos a este canal. Primeramente los invito a que se suscriban dándole un click al botoncito rojo y después de eso a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos. Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más aquí en su canal Jesús Periquitos Jesús. En esta ocasión chicas y chicos les quiero pasar a mostrar unos detalles o unos ejemplos y también algunos consejos de cómo saber cuándo nuestras periquitas ya están listas o van a... Pues si, están listas para poner huevitos o que van a poner huevitos en lo que es los próximos días. Recuerden que cada vez que ustedes vean al macho por primera vez pisar a la hembra, después de que la pisa, dura 8 días al poner el primer huevito. El primer huevito y después de eso va poniendo un huevito cada dos días. La periquita así es, los periquitos así son. Los tips para que ustedes vayan sabiendo o vayan viendo cómo es que la periquita ya va a poner huevitos. Cuáles son los tips para saber que la periquita ya va a poner huevitos. Uno de ellos es, les voy a pasar a mostrar a esta pareja, que en esta pareja es la que yo he visto que ya más bien se han apareado y más bien tiene como las señales o los tips que yo les quiero pasar a mostrar a ustedes. Bueno, una de ellas es que la hembra está solamente ya muy postrada sobre lo que es el nido, lo visita mucho en nido, entra mucho o muy seguido en nido. El periquito se mantiene alimentándola, recuerden que esa es una función que el periquito va a estar haciendo al momento de que ella empiece a nidar y empiece a incubar lo que son los huevitos. El periquito es el que se va a encargar de darle lo que es el alimento a la periquita y de ahí conlleva a que cuando ella ya esté con los pichones, él va a tener que hacer mucho trabajo en estar alimentando la mayor parte del tiempo del día a lo que es la hembra y ya la hembra pues alimenta a los pichones. Ya nada más la hembra sale del nido para hacerle a sus heces fuera del nido y no ensuciarlo y a tomar agüita a lo mejor o a veces a comer. Bueno, lo que quiero que vean y esto, estas señales las tiene la periquita de abajo que es la mamá y esta que es la hija. Una de ellas es, ustedes pueden notar aquí o pueden verla a la periquita, déjenme cómo le haré para que la puedan ver mejor, para ver si la pueden ver. Ahí miren, ustedes pueden observar que la periquita tiene las alas como bajaditas, como caíditas, caídas, eso es de que ya ella va a poner ya en estos días. Y otra señal muy importante es, véanle la cloaca a su periquita, bueno déjenme ver, no sé si se le alcanza a ver aquí, déjenme que se enfoque. Ahí, si ustedes pueden observar, a ver, déjenme ver, ahí se volvió, bueno, ahí viene todo perfecto en este momento que está la periquita, así. A ver si no se mueve, para que ustedes la puedan ver. Si ustedes pueden ver este pedacito de la cloaca, no sé si lo alcanzaron a ver, la parte de abajo, de la parte de donde va su órgano reproductor, su, eso miren. Ahí, bueno, no sé si lo alcanzaron a ver, pero ella lo tiene como abultadito, como inflamadito. Eso quiere decir que ya se han estado pariendo, que ya no tarda en poner huevitos. También una forma de ella, de ustedes saber, miren, ahí se ve mejor. Ahorita que estaba así como agachada y se veía mejor. Otra forma de saber que estos periquitos ya van a empezar a poner huevos es que muchas veces en la partecita de su órgano reproductor, en la cloaca, que le decimos, o que se le llama, se les pelona. O sea, se quitan las plumitas de ahí, se quitan las plumitas de ahí para, no sé, porque ya es una, ya es algo de que va a poner este huevito, ya es una señal de que va a poner huevitos. Entonces, la otra es que siempre está muy nerviosa brincando de un lado para otro, como ustedes pueden ver, ella está muy, muy nerviosa. Brinca de un lado para otro, brinca así para allá y para acá. Está inquieta. También tiene mucho lo que es que camina mucho sobre el nido, lo visitan más, ustedes pueden observar ahí que ella se está metiendo y pueden observar la parte de la cloaca cuando se agacha. Este, ya dura más tiempo en el nido, ya queda más, se queda más tiempo en el nido, este, pues ya como, como anidando un poquito más en el nido. Deja que el pájaro la empiece a alimentar más, más seguido. Tiene, fíjense, son tres, cuatro factores. Uno es, visita mucho el nido. Dos, las alitas que están caídas, que ya tienen las alitas como caídas. Tres, que la cloaca está como peloncita, como que ya se quitó las plumas alrededor de la cloaca por donde sale el huevito en esta parte. Cuatro, que la cloaca está como inflamada, como les voy a decir, no sé si ya les repetí eso. Cuatro, y cinco, el cuerpito se les pone como una pera. Si ustedes la pueden observar a ella, vean como el cuerpito está como una perita, o sea, como, como una bolita en el pecho, se les puede decir. Miren, véanla. Ahorita les voy a enseñar esta y van a ver la diferencia de la que no ha entrado en celo. Vean, bueno, es que se mueva. Vean, o sea, está como media, como el cuerpito está como en pera. Así bien rarito. Bueno, esa es uno de los tips o de las señales que los pajaritos tienen cuando ya van a empezar a poner. Les voy a pasar a mostrar la otra parejita que, de hecho, miren, ya se empiezan a parear más. Ahorita vean, la pajarita así como que, no sé, como que se quiera parear el pajarito. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a mirar. Bueno, aquí, ahí están. Vamos a hacer un corte y les voy a pasar a mostrar la siguiente pareja que, para que ustedes observen que también tienen los mismos síntomas o los mismos señales que les pasé a mostrar en esta. Bueno, aquí estamos con la siguiente pareja. Esta pareja aún, que esta hembra ya está lista. Esta hembra a mí se me figura como que ya va a empezar a poner los huevitos. Como que ya está, este, media lista para empezar a poner huevos. Déjenme que enfoque. Yo creo que ya el macho, yo no los he visto copular, no los he visto aparearse. Pero a mí se me parece que ya se han estado apareando, pues en ocasiones, en ocasiones, o en, no, pues sí, como en ocasiones y yo no los he visto. Pero, este, esta hembra tiene las mismas señales de la hembra de la jaula del medio que es la hija. Esta es la mamá y la hija es la que ya, la que ya está casi preparada para tener los huevitos, su primer huevito, perdón. Miren, el, eh, sí, pueden observar ustedes la hembra como tiene el cuerpo como pera. Como les digo, la bolita como en el pecho. Esa bolita, no sé, esa es muy característica, es una señal muy característica, sí, una característica muy, como se dice, como muy visible. Al momento de cuando las hembras ya van a empezar a poner, vean el cuerpito, eh, véanle las alitas que están medias caídas también. O sea, la hembra tiene como la colita hacia abajo, como las, las alas caídas. Eh, la cloaca, de igual manera, la cloaca ya la tiene un poquito abultada, no tanto como la hija. A ver. Déjenme que enfoque, ¿por qué no enfoca? No tanto como la hija, si ustedes pueden observar ahí, pero vean el cuerpo de espera. Si ya tiene la cloaca más o menos hinchada, no, todo le falta que se le quiten un poquito las plumas, como más peloncita. Entonces, vean. Pero ella ya tiene todos los síntomas también de que ella ya va a empezar a poner. Ella también se pone un poquito inquieta. Si ustedes la pueden observar, este, pues ella es un poquito más inquieta. La verdad no sé por qué camina así, vuela para allá, miren aquí hasta. También de igual manera visita mucho el nido, el macho le da ya de comer mucho en la boca. Ya se mantienen dándole así de comer en la boca y todo. Este, vean, ahí va como que rumbo al nido. No sé por qué esta friquita no, qué le pasa o por qué no vuela hasta el nido. No tiene nada malo porque ya la he revisado y pues no. No veo que tenga nada malo, pero vean ustedes cómo está el cuerpo de la hembra. Y vean cómo inspecciona su nido. Muchas veces, este, ella se mete al nido para quedarse ahí como mucho rato. La he visto que se ha quedado mucho rato dentro del nido. Este, ya pasa tiempecito ahí. Y pues, bueno, esta es una manera de saber, chicas y chicos. Espero que me hayan entendido más que nada. Una manera de saber cuándo nuestros periquitos ya van a empezar la apuesta. Cuando ya va a poner su huevito. Recuerden que después de que la empiezan a pisar, dura ocho días y ponen el primer huevo. O sea, yo creo que la parejita que les mostré anteriormente, yo creo que ya en estos días va a empezar a poner. Ya como unos dos, tres días más empieza a poner su primer huevito. Y esta hembra, no lo dudo, y vaya atrás de ella. O sea, no lo dudo y, este, y ande también en días para poner su primer huevo. Ustedes pueden observar ahí que la hembra ya se mete al nido. Ahí está. Y el pajarito se queda ahí. Les digo que esta es una clara, pues, ¿cómo les diré? Pues, una clara señal de que la hembra ya quiere poner. Ya visita más el nido, se queda más tiempo en el nido. Tiene el cuerpito de pera. La colita y las alitas se le caen un poquito más hacia el piso. No está como normalmente las tiene. La cloaca se les hincha y se les cae un poquito de pluma alrededor de la cloaca. Este, se ponen como desesperadas, como inquietas al momento que ya van a poner. Se ponen como inquietas, así bien raro. Y pues, bueno, miren, esta y esta. Estas dos son las que, estas dos son las que, este, las que ya están listas. La que está ahí arriba, esta que está aquí arriba, ahorita está en el quiote. Pero esta no tiene la cloaca como que hinchada, como no la veo mucho como con el cuerpo de pera. Ahorita está en el nido, está adentro. Pero ya empieza mucho a visitar el nido, como les digo, ya empieza a quedarse más adentro en el nido. Pero no tiene esas señales de las alitas caídas. Y así, o sea, no, no, este, no tiene todas las señales que yo, que yo les estoy explicando aquí como para saber. O como para decir, esta, esta pajarita también ya va a estar lista para poner los huevitos. No, ni siquiera es sabido si se han apareado. Este, ahora. Después de este video les voy a grabar otro. Para enseñarles cuando es que su periquita empieza a entrar en celos. Eso, este, se los va a pasar a decir en otro video. Y espero que este video les haya gustado y les haya servido. Para que ustedes puedan caracterizar o para que ustedes puedan darse cuenta de cuando su periquita ya va a empezar a poner los huevitos. Cuando ya se va a empezar a, pues sí, que ya va a empezar a poner los huevitos más bien. Yo les voy a seguir mostrando el procedimiento de mis parejitas, de las cuatro parejitas que tengo. Les voy a empezar a seguir dando seguimiento y mostrándoselo a ustedes en cada video. Entonces, desde que pongan el primer huevito, cuántos huevitos pones y hasta el nacimiento de los pizones. Después de esto voy a comprar anillas para anillarlos. Y cada uno de, o sea, cada polluelo de cada pareja va a tener anillo de diferente color para diferenciarlos. Y así no cruzarlos entre los mismos hermanos o hermanas. Entonces, espero que les haya gustado. Espero que me hayan entendido. Entonces, los saludo a su amigo Jesús del canal Periquitos Jesús y nos vemos hasta el próximo video. No, recuérdenos suscribirse al canal, comentar, dar su me gusta y compartirlo con sus amigos para que más gente pueda llegar a este canal. Y pues, aprendan un poquito de lo que yo les puedo enseñar. Chao.